Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967-44-0039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. En la noche de ayer jueves tuvo lugar el tradicional acto de petición de la Virgen de los Remedios por parte de la Roda a Fuensanta, una petición que casi podemos calificar de exprés por la rapidez con la que se alcanzó el consenso entre ambos municipios. José Manuel, yo formalmente en nombre del pueblo de la Roda, en nombre de la cofradía, en nombre de las parroquias, solicito que la Virgen de los Remedios sea trasladada al pueblo de Fuensanta el día 20 de mayo y se devuelva a su santuario el día 13 de junio. El nuevo alcalde de la localidad, José Manuel Núñez, recibió a la corporación rodense compuesta por el alcalde, concejales y miembros de la cofradía, en torno a las 8 y media de la tarde, en la puerta del Ayuntamiento de Fuensanta. Como bien ha dicho Vicente, el tema ya lo teníamos ya consensuado. Las fiestas de San Gregorio son el día 13 de mayo, por lo tanto, como la tradición manda, el fin de semana siguiente se realizará el traslado de la Virgen de los Remedios a la Roda. Con sus 21 días correspondientes, corresponde al 10 de junio el traslado a Fuensanta. El consenso se alcanzó rápidamente, dictaminando entre ambas partes que la romería de traída será el 20 de mayo, mientras que la de regreso se producirá el 10 de junio. El alcalde de Fuensanta pidió a la Roda que refuerce las medidas de seguridad, sobre todo en la romería de regreso al santuario. Los problemas reales es que todo el recorrido hay agentes de autoridad, bien en Guardia Civil, bien en municipales, para la llevada de la Virgen. Pero claro, nosotros desde el término tenemos que volver. Nos dejan solos, abandonan, entre comillas, sus puestos, y entonces la gente se mete con coches, con motos, o sea que simplemente que las fuerzas de seguridad estén 20 minutos más en su sitio y ya está. Es una cosa muy sencilla. El alcalde de la Roda se comprometió a abordar este asunto en la Junta Local de Seguridad, que se deberá convocar para, en breve, coordinar estos actos. Por otra parte, el párroco de Fuensanta, don José Carrión, también realizó una petición a la comisión rodense desplazada. Vi a Ángel en concreto que el pobre no sabía qué hacer para que la gente no tardara tanto en quitar o poner el manto, porque eran, yo no sé qué estabais poniendo, si imperdibles o alguna cosa. Y Ángel, tú eras estirar y mirar al reloj, y no había modo de que aquello se acabara. La gente del pueblo de Fuensanta, es que es verdad, un cuarto de ir allí, poniéndole el manto, quitándose, yo no sé lo que hacíais. El pasado año la familia, que se quedó con el privilegio de quitar y poner el manto a la Virgen, aprovechó para colocar muchos alfileres, que luego se repartieron entre los fieles, una tradición que en exceso retrasa el horario de los actos programados. No, ese punto en la cofradía ya lo hemos visto para este año, la familia que se quede o quien se quede con el manto, decírselo para que no esté tanto tiempo, ni le pongas el montón de alfileres que le pusieron el año pasado. Eso ya lo hemos visto también. No, si lo hemos, lo hemos... Yo veía que Ángel no sabía por dónde tirar. Sí, yo lo sabía, pero bueno, que ya lo hemos solucionado. Aunque inicialmente se barajaba la posibilidad de que la romería de Traída fuera el 13 de mayo, tras la celebración el día 9 de mayo de la festividad de San Gregor en Hacianceno, patrón de Fuensanta, y dado que la localidad celebra estas fiestas en fin de semana, la romería de Traída será el 20 de mayo, con regreso a su santuario el 10 de junio.